3, 2, 1 Filete de primer corte, una flaca piola y un cobrador incansable El buen humor de Marcial Guerra Fibra a gusto, un calendario con una pizca de inteligencia Y un bohemio con unos cuantos chamullos Todos estos son los ingredientes de... A la suerte de la olla Véalo de lunes a viernes a las 18.45 horas en su canal 13